Les anunciábamos antes de irnos a publicidad que ahora vamos a hablar de una zona de Navarra rica en biodiversidad. Nos trasladamos ahora virtualmente hasta la Laguna de Loza y a la Poza de Iza, muy cerquita de aquí de Pamplona. Y para hablar sobre las especies animales y vegetales que podremos encontrar allí, que no son comunes y que son difíciles de encontrar en otros lugares, recibimos ahora a Óscar Pérez, responsable de Botánica de Gorosti, de la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti. Muy buenas. Hola, qué tal, buenas tardes. Bienvenido. Y también recibimos en este punto a Juan Dean, responsable de ornitología, también de esta sociedad de Gorosti. Bienvenido igualmente. Hola, qué tal. Como decíamos en esta introducción, en esta zona muy cerquita de aquí, de Pamplona, podemos encontrar especies animales y vegetales curiosas cuanto menos. Óscar, ¿a qué se debe esto? Pues como cuando te he dicho antes fuera de la antena, pues que coincide que Pamplona, al ser una cuenca que está rodeada de muchos montes y eso hace que sus particulares des... Y luego se da la confluencia de tres climas, ¿no? Que es el Pirenai, como se ha decirlo así, el que podemos tener el Roncal, el Atlántico, el que podemos tener si vamos en la zona ya de la Ulzama y demás. Y luego, digamos, también el clima mediterráneo, que es el clima de la Ribera, ¿vale? Y todo eso se junta, que es una zona que se encharga con mucha facilidad, aunque hoy en día, como hay muchos pueblos y muchas edificaciones, se tienden alargadas los campos. Y todo eso da que sea muy especial en cuanto a especies tanto de flora como de mamíferos y demás. Y ahora hablaremos de ellas. Juan, como responsable de ornitología, háblanos, ¿qué características particulares tiene esta zona de Navarra? Pues sí, como ha dicho un poco Óscar, la balsa de loza está en la ruta migratoria de muchas especies. Cuando bajan es una zona de descanso y cuando suben también es una zona de descanso y de refugio. Muchas veces el Pirineo está cubierto con nubosidad y los pájaros, digamos, que se detienen, se sedimentan, que decimos nosotros, y buscan sitios apropiados para comer, alimentarse, recuperarse y seguir el vuelo migratorio, ¿no? Y esto, si lo sumas a, digamos, esa confluencia de influencias atlánticas, pirinaicas y mediterráneas, hace que exista una gran diversidad de ambientes dentro de la laguna. Y dentro de la laguna también existen una zona de bosque, una zona de praderas inundadas, una zona urbanizada, urbanizable, una zona agrícola y una zona de carrizo. Y eso también determina que muchas especies que se adaptan a distintas zonas de estas y, por consiguiente, aumentan la cantidad de especies. Oscar, a nivel vegetal, por decirlo de alguna manera, ¿qué podemos encontrar allí que sea característico? Mira, como ha dicho él, lo bueno que tiene la laguna de loza, la mayoría de la gente conoce, por ejemplo, la laguna de pitillas, la laguna de las cañas, ¿vale? Que es muy bueno. A simple vista es muy bonito porque tiene mucha agua y demás, pero nosotros pensamos que la laguna de loza es mucho más atractivo que incluso que la laguna de pitillas. Por eso que lo ha comentado, ¿no? Que tiene zonas, diferentes zonas de inundación y eso, por supuesto, hace que haya diferentes tipos de plantas, ¿vale? Por ejemplo, yo cuando empecé con esto, bueno, fue a través de Juan también, ahora ya unos años, no sé, 8 o 10 años, no me acuerdo ya, pues yo no conocía lo que había, ¿vale? Y claro, yo fui encontrando una laguna que no encontré, ¿vale? Porque este era primavera, en aquella época se dragaba la luna y gracias a Dios ya no se dragaba tanto. Y claro, llegué allí y dije, claro, laguna de pitillas, no es laguna de pitillas, es una zona, pues, casi me parece en Prados, que te puedes encontrar en lozama que lo que te puedes encontrar en otros sitios. La época, por ejemplo, más, yo siempre digo que como dos épocas para poder ver la flora interesante de allí, una es el mes de marzo-abril, que te puedes encontrar, por ejemplo, tiene dos choperas, una en la zona norte y una en la zona sur. Y en el mes de marzo suelen salir los narcisos, por ejemplo, que la verdad que llama siempre la atención. En alguna ocasión he llevado a gente y la verdad que le llama. Y luego, por ejemplo, una época que a mí es la que más me gusta suele ser, finales de mayo y principios de junio. Yo siempre digo que para mí es mi pequeño jardín. Yo le tengo mucho cariño porque llevo muchos años yendo. Este año, por ejemplo, no he ido, que se me ha hecho raro. Y principalmente hay dos tipos de orquídeas que crecen en ambientes húmedos, ¿vale? No os voy a decir el nombre porque esos nombres científicos son un poco complicado. Dejámoslo en orquídeas, ¿verdad? Son orquídeas. Y son especiales precisamente por eso, ¿vale? Porque crecen en ambientes húmedos que cada vez escasean más. Y aquí se pueden encontrar. Y se pueden encontrar. Y encima la abundancia. Para mí es como un jardín. Yo hace dos años llevé a un compañero que se llama Xavi, ¿vale? Que lo conocí atrás de internet. Y la verdad es que se quedó muy sorprendido porque, claro, normalmente cuando vas buscando orquídeas, encuentras, no sé, una, dos, tres, cuatro, cinco, cuando te encuentras a cientos, que vas andando, que casi no las pisas porque vas con cuida, pues llama la atención. Luego, además de las dos orquídeas que te he comentado, hay otra que es, digamos, que es rara porque prácticamente se lo crece en la Laguna de Loza y creo que en la Poza de Iza. Se llama Gratiola, ¿vale? Es una planta rastrera con una flor de color rosa, sí, azul o rosada. Y tiene la particularidad que se lo crece en la Laguna de Loza. Que ya solamente por eso se vea de conservar. Nosotros llevamos muchos años hablando del tema y estudiándolo para que algún día el gobierno de Navarra le dé la importancia que tiene y la quiera proteger. Y por lo menos el pueblo, algunos que tienen los del pueblo ya, tienen, han aprendido a crear su Laguna y ya eso hace, el hecho de que el pueblo mire hacia la Laguna es muy importante para nosotros. Sí, porque ya se cuida de alguna manera, ¿verdad? Claro, por supuesto. Juan, por parte de las aves, ¿qué podemos encontrar? Nos decías antes que es zona de paso cuando las aves están migrando, ¿qué aves podemos ver en esta zona que a lo mejor sea difícil encontrárselas en otro punto de Navarra o incluso de España? Sí, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay muchos, muchas especies distintas, ¿vale? En la Laguna de Loza hemos contado unas 220 especies distintas, en 40 hectáreas de terreno, lo cual es una biodiversidad muy importante, lo que llaman puntos calientes de biodiversidad, ¿no? No es normal en una especie tan pequeño encontrar tantas especies instaladas ahí o en paso. Luego, la Laguna de Loza tiene ciertas especies emblemáticas, las especies emblemáticas pues son los gansos y las espátulas, para los cuales esa zona previa al Pirineo es una zona de descanso tradicional, donde antes se cazaban, ahora ya no, pero sigue siendo una zona de reposo para los gansos y para las espátulas muy importante en Navarra, la más importante de Navarra. Luego hay otro grupo de especies que son los limícolas, el hecho de que tenga una zona encharcada es muy apropiada para ciertos limícolas, entonces ese grupo también está muy bien representado. Y finalmente, bueno, de vez en cuando se ven especies ya no míticas por sí mismas, por su frecuencia, sino extrañas. Yo qué sé, pues hemos visto la Garceta de Morfa, el Avetoro, una serie de especies hostreros, especies o especies, los paiños, cuando entran en invierno, cuando hay temporales en el Atlántico, hay especies de aviotas y de aves marinas que entran y buscan refugio y alimento dentro de la zona más protegida. Entonces se observan especies rarísimas de ámbito atlántico. Oscar, hablábamos ayer en una conversación que tuvimos, que aquí en Navarra, no sé si exactamente en este punto o en otros puntos de Navarra, podemos encontrar incluso plantas carnívoras. Sí, te comenté, sí. Es algo llamativo. Sí, de hecho a mí hace años me llamaba la atención también, cuando me empecé a conocer un poco me llamó mucho la atención. La típica planta carnívora es la que, por ejemplo, tiene una floristería, de esas que tienen dos pelitos que se cierran, te pueden coger el dedo incluso. Pero yo desde mi punto de vista incluso que las que tenemos aquí son más bonitas, no es por nada, pero son más bonitas de las que se pueden ver. Hay una que se llama drosera, le llaman atrapamoscas. Y hasta hace no muchos años pensaba que era menos abundante, pero resulta que ahora hay un proyecto que se llama Proyecto Tremendal, que a través de la Unión Europea han subvencionado para estudiar qué tipo de zonas, se llaman turbosas, hidroturbosas, ¿vale? En las cuales han ido buscando en distintas zonas de ganavarra qué zonas había, ¿no? Y para protegerlas y estudiarlas, claro. Pero sin duda alguna la atrapamoscas es la típica especie de ese tipo de ámbitos, ¿vale? Que llama mucho la atención. Digamos que es como una mano con muchos dedos, ¿vale? Que coge el insecto y se pega en esos dedos, van a decir, entonces la planta en cuando nota que ese insecto se ha pegado en ese dedo, automáticamente él se cierra. Lo atrapa. Lo atrapa. Yo no lo he visto, pero yo lo he leído, ¿vale? Yo lo he leído y lo he visto. Digamos que es una mano así y cuando él coge, coge y se pliega. Y como crece en zonas que son muy pobres, aunque parezca mentira, es un complemento en su dieta, ¿vale? Pobre el suelo. El suelo. Aunque parezca mentira que tiene mucha agua, son suelos que como no tienen mucha materia orgánica y las plantas no comen materia orgánica, las plantas comen materia inorgánica, ¿vale? Digamos, de forma sencilla. Entonces, como ellos viven en esa zona tan pobre, es su forma, digamos, de complementarse y dividir. Y llama mucho la atención, la verdad. Sí. Juan, brevemente, ¿a dónde puede acudir la gente que esté interesada en este tipo de actividades? No sé si desde Gorosti organizáis algo, charlas, para que la gente poco a poco vaya conociendo todas estas especies, que lo curioso es que las tengamos y que no lo sepamos. Sí, sí. A veces pensamos que esto son cosas tropicales o de sitios muy lejanos y tal, y están aquí alrededor de nosotros, ¿no? Bueno, como dices, la sociedad nuestra, Gorosti, que tiene ya casi 30 años de existencia, pues organiza una serie de actividades, tanto en el ámbito de la botánica, como en el ámbito de la ornitología, de los mamíferos, de los insectos, de los artrópodos, la espeleología, los hongos, etc. Entonces, periódicamente organizamos salidas, charlas, cursos de formación, por ejemplo, de aves, del conocimiento de aves al canto. Y la mejor forma de ponerse contacto con nosotros es a través de las redes sociales, del Facebook, del Twitter y de la página web que está en Internet. Vamos, tenemos una serie de aplicaciones con fotografías también. La web es, si no me equivoco, gorosti.org. Correcto. O-R-G. O-R-G. Y de ahí, digamos, que se dispersa hacia todos los blogs que dependen de la sociedad, una aplicación de fotografías, los foros de debate, la página web y la parte social de Facebook, Twitter y Google+. Perfecto, pues tomamos nota para así, poco a poco, ir conociendo más todas estas especies animales y vegetales que tenemos en Navarra y que desconocemos. Gracias a los dos por habernos acercado hasta aquí hoy. Gracias. Muchas gracias a vosotros por el interés. Nosotros continuamos y ahora nos vamos de fiesta, porque es que ayer empezaron las fiestas en Sartaguda. Nuestro compañero Carlos Merino fue hasta allí a las 12 de la mañana para ser testigo de excepción del chupinazo con el que daban comienzo las fiestas este año de Sartaguda. Con un buen melocotón con vino. Así arrancan cada año las fiestas de Sartaguda y así arrancan también en este 2015. Por delante unos cuantos días para disfrutar y pasárselo bien. Días que arrancan, como siempre, aquí en la Plaza del Pueblo con el melocotón con vino y también con el cohete, claro que sí. ¡Rico, rico! ¿Cuánto repartiremos antes de lanzar el cohete? 500 litros de vino y 300 kilos de melocotón. Que no es poco, ¿no? No es poco. Oye, ¿y por qué triunfa tanto esta bebida, este refresco? Yo he escrito a melocotón del pueblo. No tiene nada que ver que sea gratis, ¿no? Nada, 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 aunque no tendrían que pagar. Comer, comer melocotón, ¿quieres? Aquí falta mucho como para no haber bebido nada. Solo he comido, la verdad. ¿Ha bebido algo o no ella? Nada, es todo melocotón y está riquísimo. Si no da el ayuntamiento, andes del cohete, hay que comerlo. Rico, rico, la mejor manera para empezar las fiestas. La mejor manera. Usted no ha bebido nada, usted no me puede decir lo mismo, ¿eh? Se me agujeró. Oye, ¿qué tal estaba el melocotón con vino? Muy rico, muy rico, riquísimo. ¡Santagudesas, santagudeses! ¡Felices fiestas! ¡Viva Santaguda! ¡Gora, Santaguda! Julio, me imagino que encantado después de haber tenido este honor de tirar el cohete. Por supuesto, para mí ha sido un honor que se hayan acordado de esta asociación para lanzarlo y agradecido, sí. ¿Qué se canta, qué se baila aquí? De todo, de todo. Jotas, bailes, lo que pinta, majo. El jardín es hartaguda, que a las orillas del Ebro, un jardín lleno de rosas. Bailar y cantar, hombre. Que son las marijas del pueblo. Venga, cambio de pareja, ahora con esta. Que viene aquí, siempre se lleva, desde Javi. Vamos a dejarles cantando y nos vamos nosotros. Vengan aquí a grabar también. Aquí estamos, aquí estamos, hombre. Eso, muy bien, me parece. Que hay para todos. ¿Cómo se presentan las fiestas? ¿Qué vamos a hacer? Buena. Muy bien. Buena comida, buena juerga y buen baile. Señor, le presento a la señora para que baile y usted a la de tres, ¿vale? Venga, venga. Venga. Una, dos y tres. Era un siete de julio cuando la vi, me quemaron sus ojos como el carbón y sentí ver su pena su sanfermín con los siete toritos de la pasión. Señor, muy contento le veo a usted, ¿eh? Hombre, para eso está el melocotón con vino. La mujer cantándole y usted bailando con otra, ¿pero qué es esto? Con la mejor amiga. La gente mayor de aquí, los veteranos, me ha encantado lo que se oía en fiestas en sus épocas. ¿Qué se oye aquí en fiestas a día de hoy, en el 2015? En Sartaguda yo me enamoré, la cuesta del Jamaica yo bajé, y nunca, nunca me miraré, las chicas guapas que encontré, son las de Sesma, del avión rojo carmín, las de Lodosa, que a todo dicen que sí. Y después del cohete, del melocotón con vino, de las primeras horas de la fiesta, todo esto continúa con muchos más actos. Aquí en Sartaguda tenemos para rato, así que yo me quedo aquí disfrutando de unas buenas fiestas, hombre. Como sabía yo, Carlos, que tú te ibas a quedar allí de fiesta, ¿eh? Donde han comenzado también las fiestas hoy ha sido en La Raga. Hoy hemos vivido a las 12 de la mañana el chupinazo, estamos viendo ahora mismo ese momento. A Sierra León, uno de los capitanes del equipo de fútbol San Miguel, ha sido el encargado de prender la mecha. Lo ha hecho ante una multitud joven que después ha salido a las calles para disfrutar de la música de la charanga. En el recorrido de la misma, los vecinos de la localidad han gozado de la presencia de dos nuevos cabezudos en la comparsa, los llamados centinelas. Ahí seguimos, viendo imágenes de esta misma mañana en la localidad navarra de La Raga, donde, como decimos, ha dado comienzo sus fiestas patronales de este año 2015, con este momento que estamos viendo ahora mismo, el del chupinazo. Y vamos a romper por un momento el ambiente festivo porque nos vamos a trasladar hasta la localidad de Arguedas a contar algo que sucedió ayer por la tarde allí en uno de sus encierros. Queremos fijarnos en este momento, en el encierro del Estrecho, como digo, de ayer, que se saldó con un herido por hasta. Este es el momento en el que un joven de Tudela, escogido por una res brava de Alfredo Íñiguez, le golpeó varias veces, llegando a impulsarlo contra una pared, resultando corneado en un muslolevoecuaron al hospital Reina Sofía de Tudela y después el encierro continuó con normalidad, como estamos viendo en estas imágenes. Esto sucedía en la tarde de ayer de Arguedas, un corneado por hasta, pero que no reviste gravedad, afortunadamente. Y las fiestas en Arguedas continúan hasta el próximo 9 de agosto. Volvemos a recuperar el tono festivo porque mañana, si quieren acercarse a ver uno de sus encierros, tendrán la oportunidad de hacerlo, ya que a las 6 de la tarde se celebrará un día más, en este caso, con la ganadería de Santos Zapatería y María Isabel Los Arcos de Baltierra. Además, mañana tiene lugar el Día del Niño. A las 12 de la mañana tendrá lugar la procesión con la imagen de San Esteban Chiqui. Y ya al caer la noche, a las 9 menos cuarto de la noche saldrá la charanga por las calles, acompañada por los gigantes y cabezudos. Como vemos, actividades para todos los gustos hasta el próximo 9 de agosto en Arguedas. Y ahora vamos a conocer la provisión del tiempo para los próximos días, a ver si este acompañará o no en los municipios donde hay fiestas patronales ahora en Navarra. Mañana jueves en Navarra esperamos predominio de cielos nubosos en la vertiente cantábrica y de poco nubosos en el resto, donde probablemente se formará nubosidad de evolución diurna. Probables chubascos al final del día en la vertiente cantábrica. En el resto no se descarta que se produzca algún chubasco con tormenta por la tarde. Las temperaturas máximas entre los 35 grados de Viana y los 27 de Alsasua. Las mínimas rondarán los 18 y 16 grados. Los vientos por su parte serán variables. En el resto del país, mañana se esperan cielos nubosos con lluvias en el área cantábrica. Intervalos nubosos en el resto del extremo norte y puntos del litoral mediterráneo y sin descartar alguna lluvia débil en el norte de las Islas Canarias. En el resto de zonas, aumento de las nubes medias y altas por la tarde en el interior, siendo probables chubascos o tormentas en el Tercio Oriental Peninsular. Para los próximos días se esperan cielos con intervalos nubosos. Las temperaturas irán en descenso y predominarán los vientos del noreste flojos. Acabamos en este punto el programa de hoy. Hemos querido hacerlo al lado de esta bicicleta, ya que la bicicleta será una de las protagonistas del programa de mañana. Y es que dos ciclistas aficionados van a recorrer el camino de Santiago a favor de los niños enfermos con cáncer de Navarra. Esta mañana contaremos esta historia y otras muchas más a la misma hora de siempre en Me Importa es tu Verano. No nos falten que les esperamos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!